Te va a pegar mientras baila reggae Te va a colgar, no te va a detener Te va a llevar a la nubia y vuelta Pa' rockear, dale atrévete Te va a pegar mientras baila reggae Te va a colgar, no te va a detener Te va a llevar a la nubia y vuelta Pa' rockear, dale atrévete Llegamos con la raza, estamos todos rally Estamos de safari, somos animales Abrimos bien la mente, dejamos entrar la party Cerramos bien los ojos, vamos a oír los males Estamos motivados, no vemos brillar Estamos en libertad, queremos volar Tienes a la ruta, déjame ayudar ¿Quieres compartir? Entonces dale, wey Te va a pegar mientras baila reggae Te va a colgar, no te va a detener Te va a llevar a la nubia y vuelta Pa' rockear, dale atrévete Te va a pegar mientras baila reggae Te va a colgar, no te va a detener Te va a llevar a la nubia y vuelta Pa' rockear, dale atrévete Estamos todos puestos, sacamos la magia Llenamos el vacío que nos falta La mala energía, le tenemos alergia Estamos gozando en Puerto Vallarta Le sacamos el jugo, le sacamos todo Le sacamos el jam, cumbi y rock and roll Somos mucha estrella, queremos la calle Somos una hoguera, mejor que este calle Estamos todos ready, pinto de control Con una caguama vamos dando el roll Gaste mucha suela para esta canción Tengo el baile, tengo el ritmo, tengo el sabor Estamos motivados, nos vemos brillar Estamos en libertad, queremos volar Viene la la ruta, déjame ayudar ¿Quieres compartir? Entonces dale, wey Te va a pegar mientras baila reggae Te va a colgar, no te va a detener Te va a llevar a la nubia y vuelta Pa' rockear, dale a TVT Te va a pegar mientras baila reggae Te va a colgar, no te va a detener Te va a llevar a la nubia y vuelta Pa' rockear, dale a TVT Hey, wey Drego Pistango, wey Charrua, pa' Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil